Buenas tardes, bienvenidos a la catorceava sesión de la Comisión del Dice de Salud, Prevención y Combate a las Atenciones, a regresarse a la sede del Departamento Morales Calisco, en la sala de regidores, el martes de octubre a las 20 y 19 del año 2019, y siendo las 13 con 20 horas, empezamos con la orden del día, por lo cual le pido al Departamento de la Comisión del Dice de Salud, a ver si les apoya, si como no, entonces vamos a iniciar con el diario por registro de asistencia y declaración de curvo, Héctor Medina Robles, presente, Luz del Carmen Martín Franco, presente, Blanquistela de la Torre Carvajal, en los medios técnicos, Demetrio Tejano Elano, presente, María del Carmen Gallegos de la Mora, presente, Bien, Presidente, le informo que estamos cuatro de los cinco que tiramos de esta comisión, porque tal vez son parte de las decisiones que se tomen en ella. Bueno, muchas gracias, tenemos como invitados a la doctora María Rosalba Peña Herrera, jefe de Servicios Médicos Municipales, y el señor José Alberto de César Cruz, coordinador del Instituto de Servicios Médicos Municipales. Gracias. Perfecto, entonces seguimos, este, vamos a, el orden del día, el tercer punto es el informe por parte de la doctora María Rosalba Peña, Udea, jefe de Servicios Médicos Municipales, con respecto a los siguientes puntos. Primero, cuándo va a ser actualizado y el cuándo va a ser actualizado, cómo se solicitó el oficio 65-07, diagonal 2018-2021. Segundo, estado actual de reembolso desde el inicio de esta administración hasta la fecha correspondiente a pagos por servicios médicos subrogados, honorarios médicos, atención hospitalaria y sustentos recientes. Tercero, el pago en la actual administración hospitalaria y antipaticada. Cuarto, avance del programa autorista para detención o contiene cáncer de sedes y cáncer de próstata. El cuarto punto van a ser puntos varios y el punto causulado. Está sustituyendo. Ok, si están de acuerdo al programa, yo diría que el programa está de acuerdo. Se acuerda por la posibilidad de los dos entes. Bien, entonces pasamos al tercer punto, el punto siguiente. Muchísimas gracias, California, por parte de la doctora Eka Rosalba Oqueña, gente de servicios médicos principales, con respecto a los puntos, si actualizamos uno en uno. Sí. Primero, el primer punto es el cuadro básico autorizado y el cuadro básico actualizado, cómo se solicitó el oficio 65-07-2018-2021. Ok, muchas gracias. Haciendo un poco de historia, el servicio médicos municipal no tenía un cuadro básico, de hecho, este hay un cuadro básico que nosotros lo manejamos como en forma provisional, porque la intención principal era dos cosas, que se compara determinada cantidad de este sector básico con la finalidad de diminuir los costos y, aparte, para tener un cuadro básico un poco más rígido y no andar pidiendo los secretarios médicos que sean de la misma saca de diferentes marcas y que tienen los típicos de vida. Entonces, nosotros por la potencia nos juntamos con servicios médicos, con uno de los médicos que en una sesión se aprobó un cuadro básico que iba a ser provisional, sin embargo, se pidió que en forma posterior se volviera a revisar una revisión por parte de los médicos y que nos dieran, nos cuestionaron de la perspectiva de todos, porque ese cuadro está actualmente, si le falta algo, ¿a cuál es otra? Y queremos que haya algo que haga con el tiempo. Sí. Efectivamente, existía un cuadro básico de 1.200 y tantos productos, de los cuales no han eliminado la mitad prácticamente de ellos. Y fue en marzo cuando hicimos entrega del primer, el cuadro básico, al cual se hicieron unas observaciones y continuamente hicimos entrega en abril otra vez. Este, que nos hizo favor el doctor de Filmanos de Resilio, doctor Héctor Medina. Y a raíz de eso, como no tenían claves, se nos pidió que pusieran las claves de los productos que tenían, pues, claves institucionales del sector salud, la cual pusimos en una columna izquierda y también hicimos, pues, la diferencia de los que sí tenían clave y los que no tenían claves. Y hemos estado trabajando con ellos, aún nos falta, pienso yo, un poquito más de tiempo para determinar todavía más fármacos que pudiéramos hacer cambios pertinentes. Hicimos los de unos, pero estamos en continuo, continuo a revisión. Incluso, les he mandado a ustedes a la Comisión de Salud para que incorporen o autoricen algún reposo respecto del medicamento que se les ha solicitado por parte de los pacientes. Entonces, yo me permití hacer un oficio en el que les comento lo siguiente. Por este conducto y de la manera más atenta, me permito solicitar, se ha conformado una comisión para la revisión y actualización del cuadro básico de medicamentos y catálogo de insumos de servicios médicos municipales. Esto con la finalidad de, número uno, hacer revisiones imparciales y certificadas por dicha comisión. Buscar la participación de profesionistas reconocidos en la materia. Tres, instalar revisiones semestrales o anuales de la utilidad o desuso de medicamentos, así como la incorporación o la eliminación de farmacias. Y cuarto, dar certificación y validez a dicho cuadro básico. Me permito, pues, hacer este oficio porque en ocasiones cuando hacemos modificaciones de nuestro cuadro básico no están de conformidad a la pregunta. Yo quisiera que nos integráramos como un equipo y quizás invitáramos a una otra persona que sea muy doctora en esta materia para que ya definamos el cuadro básico como tal. Sí, eso es lo que traje el cuadro básico que me hicieron a favor de autorizar en forma provisional y otro cuadro básico en el que hicimos modificaciones que todavía no son completas ya que hay pacientes que requieren de algunos medicamentos y que tenemos que estar revisando en qué cantidad son los pacientes que necesitan ese medicamento. Entonces, no sé, aquí se lo voy a dejar. Para que ustedes después, posteriormente, me hagan favor de revisarlos y que, pues, juntos podamos trabajar. No tengo ningún inconveniente, incluso en mis médicos ya me han marcado algunos medicamentos que les parece, pues, que se podrían dejar en desuso. Y, este, hay algunos ojos que, pues, se tendrían que agregar que como todos los que estamos solicitando su solicitud de reposo o de incorporación, actuamos así. Estamos en la mejor disposición. Y podemos trabajar juntos, este, para hacer el cuadro básico, pues, muchísimo mejor. Sí. Es una pregunta, yo lo conozco, pero lo voy a declarar. Si se juntó con su personal médico, estamos en la condición. Sí, sí, nos estamos. ¿Y han hecho, pero explica la petición de alguna, 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 alguna modificación? Pues, más que nada. Ya se ha hecho el señor o lo cual. Más que nada, este, los que se han hecho de forma oficial son los que han solicitado directamente a los pacientes. Esos sí son los que se han hecho. Y de aquí, este, hemos hecho unos cambios, pero nos falta todavía eliminar más. Si nosotros pusiéramos una fecha de que nos entregara a los que están solicitando sus médicos, ¿cuánto lo podemos hacer? Sí, yo creo que para el viernes ya lo tenemos. Sí, porque ya está hecho. Nada, lo que estamos revisando es cantidad de pacientes que pusieron en ese medio. Me voy a, voy a, voy a cambiar un poquito la práctica. Este, en este cuadro básico, nosotros le hicimos, o se hizo más, en la televisión, en la televisión, allá cuando le hemos decido, pues, tres que antes. Y estamos de acuerdo que en estas fechas se modifican las enfermedades. ¿Sí está adaptado a todos los pacientes? Sí, para todo. O sea, procuramos que sea para las necesidades reales de nuestro cerebro de enfermedades. Porque tenemos especialmente algunos padecimientos que me sorprende, pues, a ver, no los he encontrado. ¿Verdad? O sea, en la realidad hay cáncer de próstata, cáncer de mamas, o sea, sí, sí tenemos que considerar, pues, ese tipo de patologías. Y, pues, proporcionar eso todo. En este mismo tenor, ¿manejaron o qué hay la lactancia materna? ¿De lactancia materna? ¿Por qué hago la preparación, la que me corresponda? De que existen temas, de que la lactancia materna nos vamos a meter en un tema médico, que el progreso de lactancia materna es mejor para la salud de los bebés. Sin embargo, se hizo un poco reglamento que estaba dando leches. Porque el reglamento así lo exigía. Entonces, se ve que era también que se hiciera el fomento de la lactancia materna y disminuir el subtilio de... Sí, lo hemos hecho. Y movilitar el reglamento. Se iba a pedir a que correspondiera a que soliciten el reglamento para que los pacientes tuvieran menos dotación de leches con la intención de fomentar la lactancia materna y que lo veas, o sea, que se desarrolle... Sí tenemos apoyo para lo que es el momento de la lactancia materna. Incluso, pues, usted ya conoce a nuestra encargada de enfermería, que es una persona especializada precisamente en la lactancia materna. Entonces, todas las mujeres embarazadas que acuden a servicios médicos municipales, se les pide que acudan con ella para que se les dé una plática. O sea, que es una plática, pues, cara a cara. Y ya en su nacimiento les proporcionamos un pequeño regalo que nos dan algunos laboratorios para que, sí, se les dé una plática de la lactancia y cosas así. Sí lo estamos haciendo. Sobre todo en los primeros meses, pues, que es mucho muy importante la salud del bebé. ¿Y se ha notado, digamos, la... ¿se ha notado la diminución de la lactación de leches? Lo que hemos notado es de que no se ha incrementado. O sea, necesitaría sacar así el número como tal, pero no se ha incrementado. Porque yo creo que haya gente que sí le da la lactancia materna, pero dice, como realmente se premente en todas las leches, pues, voy a ir pido la leche, aunque le doy el de uso. Entonces, eso es lo que vemos también. Sí, sí, me gustaría que en cuanto a esto, regresaran después el apoyo de otras instituciones para manejarlo, pues, sinceramente, como un apoyo a la madre y al niño, pero cuando este ya pasa de la edad que sería de mayor riesgo si no se hiciera la aplicación de la lactancia materna. Eso es lo que siempre me gustaría que pudieras revisar. ¿Verdad? Porque estuve viendo en algunas instituciones y también se les apoya con esta notación de leches a partir de cierta manera, ¿no? O cuando es por prescripción médica. Incluso revisé en cuanto a los costos, que pues, también es mucho muy importante, de otros laboratorios, y ya nuestra última decisión no la hicimos con un nombre comercial, la hicimos como una instancia activa, pues, un genético, para que se volviera a determinar si existía algún otro laboratorio, que sí le hagan, con un costo mucho más bajo, pero con una calidad de excelencia. O sea, sí lo hay. Entonces, hicimos esa modificación también. ¿Qué quería comentar? gastando, pues, el remanente de los gastos para los servicios municipales. En aquel caso, es un cuadro básico urgente, pero, bueno, la regidora Carmelita es la que ha dado más puntual seguimiento y ella nos comentaba, porque está en otras comisiones de requisiones y de adquisiciones, nos comentaba que ese cuadro básico nunca se hizo la compra de ese cuadro básico que se suscribió en esta comisión y que más bien se siguió comprando otro tipo de medicamentos, que no quisieron caso de esa reunión que se tuvo y de esa sugerencia. Bueno. ¿Qué suele ser el desperdicio? Nosotros sí hicimos la solicitud de esa requisición y se nos autorizó únicamente la mitad de esa requisición, no fue por persona muy nuestra, o sea, no de que hubiera solicitado que me diera la mitad. Se hizo esto porque el costo era muy alto, pero en realidad, muchos meses atrás, o sea, el ingreso a farmacia era menor de lo que era el promedio. Y ustedes pueden revisar en años anteriores cuánto ingresaban y pues tenemos que también tomar en consideración que en el 2019 pues aumentaron un poco más los fondos. Entonces, si es igual o menor la cantidad de otros años, yo creo que sí era necesario que se subiera completa esa solicitación y sin embargo se hizo solamente la mitad. Pero, quiero pensar, a petición de quién se hizo nada más la mitad porque proveeduría no puede quitar productos de esta requisición. No puede decir nada más vamos a pedir la mitad. O sea, la regla no lo permite. Se cancela la requisición si no... Le pongo ejemplo de la semana pasada. Dos reblones venían muy caros, uno solo costaba 29 mil 700 pesos, un solo reblón. entonces buscamos en... Creo que hasta le llamó la norma por teléfono. Buscamos y lo encontramos en genérico, pero no tienen la facultad de ellos, el director de proveeduría no tiene la facultad de decir, ah, pues, quítalo y ponlo en genérico. no se canceló la requisición para que se solicitara de esta otra manera y se pidió hasta el día de hoy. Se pidió. Porque no se puede modificar, ahí no puede modificar solamente la dependencia. Lo puede modificar. Por eso le preguntó con autorización de quién se modificó al 50%. Si me permite la licitación, en esta ocasión nos pidió precisamente la regidora norma que se hiciera una compra en volumen de medicamento para solicitar una licitación y pudiéramos optimizar poco los costos. En esa licitación se hizo un listado de medicamentos con la intención de que fuera para tres o cuatro meses de uso. En esa licitación se lanzó la convocatoria y desafortunadamente participaron solamente tres proveedores de los cuales solamente uno cumplió por reglamento esa licitación pero desierta a una por la solo la participación de uno de los proveedores y dos porque los votos de propuesta superaban nuestro presupuesto disponible en ese momento donde el total de la compra llegaba prácticamente a los dos millones de pesos cuando en ese momento solamente teníamos disponible el presupuestario un millón de pesos. Aprovechando la cancelación de esa licitación se hace una modificación en cuanto a la cantidad de medicamentos solicitados para disminuir la cantidad de ajustados a nuestra partida presupuestal entonces se reduce el voto solicitado se lanza una segunda convocatoria de licitación a la cual ya participan tres o cuatro proveedores de los cuales se hace una asignación de medicamento para farmacia de doscientos cincuenta mil pesos aproximadamente entre tres proveedores y precisamente esa compra ese listado de requerimiento fue el que se trabajó aquí con el doctor Jorge y demás esa revisión de medicamentos fueron los que se trabajaron en esa licitación recuerdo que de ese listado solamente nos quitaron tres medicamentos uno para el dolor que se quitó y otro por teraposís así fue como sucedió esa sí efectivamente es así como lo dice usted pero fue asignado un solo proveedor bueno no tengo la factura de un solo proveedor 878 mil pesos el día 23 de julio entonces tengo otra factura en la primera semana de agosto en la tercera semana de agosto en la última semana de agosto en septiembre o sea que si era lo que contemplaba el cuadro básico aunque fuera reducido se pidió pero curiosamente no de estos mismos medicamentos no se pidió porque no completaron de estos 800 y tantos mil pesos que se pidieron en la licitación se pidieron de otros y de otros y de otros o sea que este cuadro básico inicial provisional nunca se respetó porque a la semana se pidió de otros medicamentos y a la otra en las dos semanas se volvió a pedir bueno yo puedo entender que este es insuficiente o sea que el cuadro básico el propuesto no es suficiente por eso es tan necesario lo que nos piden el doctor Medina que junto con los médicos se sienten y planteen cuál es el cuadro básico más apropiado para las necesidades del ayuntamiento del municipio pues es del municipio porque obvio quedó chico quedó corto para o quedó corto o no se respetó porque no todos al mundo todos los médicos estaban enterados de que se iba a trabajar con este por ejemplo podríamos haberlo reducido de esta manera hay una sal que yo no me acuerdo ahorita como se llama que hay presentación de 50 miligramos 100 miligramos 150 miligramos 200 miligramos hay cuatro presentaciones de la misma sal en tabletas la cual el seguro social la maneja únicamente en la presentación de 100 miligramos ¿por qué? porque si el paciente requiere 50 miligramos se parte la tableta y se toma la mitad si el paciente requiere 150 miligramos igual parte una segunda tableta y se toma tableta y media y así sucesivamente se requiere los 200 miligramos y sin embargo en servicios médicos municipales se requieren las cuatro presentaciones ahí es donde podríamos bajarle el volumen al cuadro básico sin que se prescita de la sal que es muy necesaria tal vez para ciertos padecimientos se conserva la sal nada más se ajusta la dosificación ese es un ejemplo pero les puedo mencionar antibióticos soluciones o sea que las podemos dosificar hacia arriba o hacia abajo con mayor o menor cantidad y no tendríamos que estar pidiendo de todas las presentaciones con esto aparte de ahorrar un poco de dinero también ahorraríamos el riesgo de caducidades porque entre más renglones de maneje más posibilidades tenemos de que se caduque algún renglón alguna presentación esa es mi mi sugerencia para disminuir no tanto que se quiten todos los medicamentos que no queremos no o sea a lo mejor simplemente disminuyendo las presentaciones se disminuye mucho el número de renglones conservando la sal que ustedes manejan si hemos estado trabajando respecto a eso incluso de 1200 a 697 productos pues eso se dan bastante aves de trabajo que contamos nos quedan unos productos que hemos estado revisando y que hemos estado pues miento cuál es la cantidad de miligramos que se usan si aquí en la edad no se hace una no se hace una cuadro básico a la carta por eso nosotros como comisión lo vamos a revisar ustedes hacen su cuadro básico nosotros lo revisamos y obviamente siempre es con la alternativa la mejoría eso no se hace claro es mejoría dar calidad dar servicio y pero al mismo tiempo ahorrar en un momento dado si las aves comenta cuando yo acá también te da 10,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7 si no más compras de 100 esto nos permite una y en algún momento dado con el centro de la salud paciente pues adelante esa es la idea esa es la intención esa es la propuesta y no te da en cuestión de 4,5,5 en cuestión del cuadro básico de medicamentos lo que menciona la regidora es que en esa licitación no se adquirió completamente la totalidad del cuadro básico el cuadro básico que tenemos de medicamentos o ajustados de 700 medicamentos en esa ocasión solamente en la licitación entraron 204 medicamentos que eran los que más se necesitaban en ese momento entra la licitación y efectivamente a la siguiente semana 15 días tuvimos la necesidad de otros medicamentos que se nos terminaron que no iban incluidos en la licitación y se realizaron requisiciones pequeñas nada más para ajustar el estorno cabe mencionar que en farmacia hemos reducido a prácticamente cero lo que son medicamentos caducados tratando de optimizar la adquisición de materiales utilizando un esquema de justo a tiempo tratar de que los medicamentos lleguen cuando se van a necesitar y tratar de tener un stock mínimo entonces hemos estado logrando esa parte no hemos tenido medicamentos caducados en lo que va al año y si excepción algunos medicamentos que no se tienen en su momento y se autorizan por repulso o en ocasiones se le pide al paciente si su padecimiento lo permite hacer el requerimiento y surtir una semana posterior ¿Quién se encarga ahí de 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 productos ¿Cómo se controla qué stock debe de haber de cada de cada sala? La cargada de farmacia tenemos dos personas que atienden la farmacia una por el turno matutino y otra despertino una una de ellas que base a experiencia y base al sistema en cuestión de consumos hacen un control de medicamentos y un historial de cuántos medicamentos se está utilizando de cada uno en los últimos tres meses y sacamos las cantidades a solicitar Oye perdón que lo señale no es malintencionado pero sirve que se revise ese punto y es bien usted dice que llevan ese control trimestral de cuáles medicamentos son los más que se han movido una persona de aquí del ayuntamiento se acercó conmigo y me dijo que necesitaba de servicios médicos llevó su receta amoxicilina pantoprasor y dimenticona según mi experiencia por dedicarme a eso pues sé que esto es de muchísimo movimiento o sea es muy común no lo tenían no lo tenían en la farmacia entonces pues yo digo ¿quién se encarga del stock? porque para dejar terminar un antibiótico tan de tanta batalla como es la amoxicilina pues es un error y luego lo encontramos en muchísimas marcas porque se puede agotar en una pero hay otras 20 marcas confiables entonces que no haya imeticona que no haya amoxicilina es un error de quien está controlando eso hay otro medicamento también que es de mucha batalla no sé ahí según mi experiencia ahí no sé que se llamaba Sartan este producto también se ha estado negando en la farmacia y yo dije bueno voy a investigar porque no lo hay investigué en profebría y la última vez que se pidió se requirió fue en marzo de este año entonces pues si se pidió en marzo y estamos en octubre lógico que está de faltante y yo dije bueno tal vez mañana era lunes tal vez mañana va a aparecer en adquisiciones no apareció ni tampoco apareció la amoxicilina porque supe al mismo son diferentes pero supe al mismo tiempo no apareció ni la amoxicilina ni la imeticona ni el pantoprasol entonces por eso digo yo que hay una falla de quien se está encargando del estómago porque si esto sucede con los medicamentos más comunes de más batalla pues yo no quiero saber con los que son más complicaditos entonces si valdría la pena que la doctora no sé hablar y dijera a ver enséñame cómo restas si se hacen las requisiciones incluso eso va a resultar en este video desde luego la requisición es que a veces no nos autorizan hasta más también bueno si me permite comentar el aspecto el procedimiento de necesidad es activo y obviamente como toda dependencia pública necesitamos de trámites administrativos y muchas veces por alguna situación una requisición no camina o no la regresan o cualquier x y z nos complica y si debemos aceptar que si hay de repente faltante de un otro medicamento no le digo manejamos más de 700 productos yo creo que es muy complicado tener un estado suficiente de los 700 cuando sabemos que en cuestión de salud no hay una secuencia exacta de repente hoy durante todo un mes podemos no tener ningún paciente que requiera un medicamento y hay una semana donde nos llegan 10, 15 y obviamente es muy difícil y sobre todo nuestra inversión en farmacia es muy grande como para tener medicamentos de sobra que ni las grandes dependencias de salud no tienen porque también al seguro social a cualquier dependencia de salud le hace falta el medicamento y tampoco tenemos la facilidad que tiene una farmacia privada de decir lo pido y mañana no me llega porque nosotros tenemos que hacer todo un proceso de requerimiento la requisición las firmas las autorizaciones del sistema llevar la proveería que provoque convoque llegue etc entonces los tiempos y procesos administrativos nos llegan a pegar no tampoco nos decimos que estamos exentos de alguna falta pero con la intención de resolver tratamos de solucionar el paciente y si no lo tenemos le pedimos que se compre y tramitamos ahí está el punto clave y es el número por el cual estamos nosotros el día de hoy si yo tengo un cliente de la motricicilina pero si no lo tengo por algún motivo por adquisiciones o por adquisiciones no van a comprar me sale más caro y eso es lo que tenemos ayudando si estoy de acuerdo que el paciente si le autoriza la propia para que no tenga la salud correcta eso lo que pero creo que lo correcto es para evitar un gasto mayor hay que sujetarse a la compra de esos medicamentos en forma de varias semanas o de varios meses como hemos pedido para que minoría el gusto y no estamos subrogando porque ese es el punto que nosotros queremos tocar o sea el estar subrogando no sale caro y esa diferencia cuando podemos utilizar ese dinero en otros medicamentos el señalamiento es muy claro muy práctico muy claro y estoy de acuerdo en que hay que evitar que tengamos productos que ahorita no vamos a utilizar pero no es admisible pues que desde marzo haya sido la última compra y después de abril mayo junio agosto septiembre octubre hasta ahorita siete meses no se le ha tenido y máximo porque se supone también que ustedes tienen más o menos una visión de cuáles son las patologías que estacionalmente están presentadas entonces razón por la cual de acuerdo a las patologías que se van presentando si tiene más enfermedades de tipo respiratorio de tipo gastrointestinal bueno mínimo hay que tener ese stock de esos productos y de una forma u otra siempre se compran caducidades que son hasta dos años después y no se compra mucha cantidad la cantidad suficiente de acuerdo a la frecuencia de las patologías que tienen y eso eso sí debe de tenerlo también para ver de acuerdo a las dos mil o dos mil y tantas consultas que se dan cuántas de ellas obedece a cuál patología y qué medicamentos hay que tener siempre nosotros al pendiente ¿verdad? imagínese perdón no, sí quería comentar al respecto en ese sentido y este mi última intervención en relación al cuadro base y base no vaya la idea el cuadro básico y coincido con el doctor hace rato comentó que el cuadro básico tiene que nacer con ustedes hace rato comentó que lo deben de hacer ustedes en la primera etapa en el primer inicio ¿por qué razón? porque somos expertos somos expertos los médicos que están en contacto con los pacientes y con su forma de enfermarse porque saben qué tipo de medicamento se requiere eso ya hemos comentado y decir desde hace mucho tiempo es el tema que yo siempre les comenté que en base a la frecuencia de patologías es el cuadro básico que hay que tener inclusive los mismos médicos saben qué tipo de las marcas son las más efectivas ya en la vez que fuimos ahí con ustedes a los servicios médicos y la vez que estuvimos con el doctor nos comentan de cinco productos de repente en un laboratorio que dicen que nos sirven nada más sus dos apóyense de ellos ellos conocen ellos saben de qué parecen las personas saben qué productos son los más adecuados y yo les aseguro que si saliera un cuadro básico que Mario elaborado por ellos sería muy interesante después lo podemos ir completando nosotros incluyéndonos con personas que conozcan el espectro lo administrativo lo médico pero yo pienso que el 50% de la base de esto es que se escuche a los médicos que tienen ustedes ahí que se junten que hagan la reunión y que hagan esa reunión decir estos cuáles son los grupos que más necesitamos ese es su cuadro básico de qué laboratorio son los más económicos los más efectivos y ellos van a hacer un cuadro básico bien efectivo yo me gustaría y lo dejo como sugerencia para que se hiciera esa primera etapa esa primera fase y si de repente ver yo si efectivamente se junten los médicos y que hagan sus aportaciones el día que es cualquier doctor Jorge fue muy participativo tiene muchos conocimientos y yo les aseguro que así como hay hay otras más personas que tienen la misma o más capacidad y ellos pueden en conjunto con ustedes hacer un cuadro básico primario y sobre ese pudiéramos participar yo dejo más mi intervención se lo hacía el cuadro básico gracias y otra cosa es que si se trata de evitar que las caducidades porque tenemos el consumo histórico a lo mejor en el mes de octubre no voy a manejar estos medicamentos pero a lo mejor en marzo se puede usar entonces si nosotros el consumo histórico no hay que tener medicamentos que haya el tipo de desacadumbre que convence que después del metro duran hasta dos años si se contempla y bueno aclaro nada más lo del medicamento que se pudo en marzo no está infartante desde marzo en marzo fue la no fue la última compra la última compra fue la última compra de inscripciones en marzo si ese medicamento lo tuvimos algunos veces y si se nos terminó no sé si en este mes o no sabe y hace eso otra reconcición la cual le cuesta en el proceso de autorización en específico ese medicamento usted lo compra al distribuidor y le cuesta alrededor de 49 pesos lo manda a repulso y le cuesta 169 pesos entonces imagínense en proporción lo que estamos pagando cada vez que lo bueno siempre va a haber medicamentos que no conviene tenerlos ahí porque se usan esporádicamente pues quiere decir ustedes saben más de eso que se usan una vez al año o entonces pues eso les conviene más comprarnos por fuera que tenerlos ahí arriesgando a caducarse definitivamente eso se entiende muy bien pero los de mayor batalla si conviene tenerlos ahí porque el reembolso cuesta nos cuesta no sé muy caro aquí tengo yo un reporte de reembolsos de julio y agosto y está pues impresionante pues y es muchos son productos de batalla que no se tienen que el paciente los requiere y pues hay que quedarse no queda otra pero que si que si tuviéramos nos apegáramos un poquito más a esto yo sé que no es fácil que que se involucrara a muchas personas y como dice Humberto que las firmas que la autorización todo eso pero batallándole un poquito si valdría la pena retomar esos pedidos de para tres meses porque a ustedes los surten de una buena cantidad los desahogan unas semanas y ya es menos lo que se está pidiendo de relleno y muchísimo menos lo que se pide por reembolso porque si ustedes analizan estas hogares se van a sustituir se van a sustituir yo si quisiera comentar a principios del año hicimos solicitudes de requisiciones que eran mayores de 200 mil pesos más o menos sacando el costo promedio de lo que en anteriores meses o en años anteriores se tenía como gasto de farmacia y de repente nos limitan o sea no se acepta esto porque es más de 200 mil no hagan compras de más de 50 mil por semana entonces este ha ingresado menos a la farmacia de producto y nos han limitado en cuanto a la adquisición de productos eso yo si quisiera que ustedes estuvieran al tanto porque no me parece justo que se deseaba se desabasta pues de la farmacia y nos quedemos sin los medicamentos que son básicos que es lo que usted comentaba yo estoy de acuerdo porque si así nos ha alcanzado el presupuesto porque hemos ahorrado en otras cosas si nos hubiéramos ahorrado en el reembolso otra cosa hubiera sido incluso a mi me sorprendió que dijera no se va a surtir requisiciones hasta que no se tenga el cuadro básico pero de esa novedad me enteré yo hasta como un mes y medio dos meses después entonces se me hizo algo de gusto que no se me hubiera tomado en cuenta no sé si era tal parte de problemía o de qué pero no creo que se deba de dejar el desabasto de la farmacia y más con lo que usted comenta porque algo que me cuesta cuatro pesos lo voy a pagar en cincuenta y a mi y a mi no me parece justo porque ese dinero lo podemos utilizar para otro yo creo que fue un maldiciero yo pienso que sí pero que no se ejecuta yo pienso que que dieron por hecho no sé quién no sé dieron por hecho que ya se sabía que ya se había comunicado usted esperando una noticia no sé yo quiero pensar que fue un malentendido que nunca fue con una mala intención porque pues quien piensa es el ayuntamiento que somos todos pero yo sí quisiera que se retomara esa esa idea de de comprar medicamentos para tres meses primero porque el volumen abarata un poquito el costo de lo que se va a comprar porque se abastece lo demás batalla no van a caer en reembolso de de lo más común ¿sí me explico? que que caigamos en reembolso de lo poco movido pues tienes que hacer pero que caigamos en reembolso de lo más común pues eso es es este nefasto entonces yo pienso que volvamos a trabajar en eso en hacer pedidos consolidados para cada tres tres meses igual y funciona y después se los autorizan para cada seis no sé como a ustedes les funcione más pero si valdría la pena volver a estudiar todo todo este sistematizar las compras los los stock los faltantes quién toma los faltantes y cómo los toma probablemente no esté bien capacitado yo en un principio lo ofrecí pero pues nadie me contestó nada no sé si no me escucharon o no les interesó nosotros bueno nos hemos dedicado una vida a esto al medicamento y gratuitamente yo les ofrecí quién los capacitara en su farmacia de cómo manejar los anaqueles o sea para un óptimo resultado sin costo o sea simplemente transmitir mira esto acomódalo así porque bueno ellos van a saber los tips que van a dar para que el personal de la farmacia y no es que yo diga es que no saben es que no lo saben hacer de esta otra forma ellos lo saben hacer de esta y a lo mejor no no es la última nosotros nosotros tenemos cuatro mil renglones manejamos cuatro mil renglones no les digo que no caemos en faltantes si caemos y que hay errores pues también pero los faltantes muchas veces son por faltantes de laboratorio porque lo dejó de producir porque se agotó y pues todo el mundo caemos en infartantes pero ya los errores humanos se van bajando 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 cuando tiene un sistema cuando ya se trabaja con sistema ya no este por intuición o por adivinanza sino por un sistema como dice el doctor a ver de octubre a diciembre en que vamos a reforzar no es que se deje de pedir lo demás pero reforzamos estos errores de los demás seguimos pidiendo pero más un poquito los antidiarréicos ya sabemos los meses que son más más requeridos ahorita son menos requeridos pero no quiere decir que los dejemos de tener porque puede haber este padecimiento esporádicamente pues mi ofrecimiento sigue bien si la doctora cree que les sirva de algo hay personas ahí en la mejor disposición que pueden ir a ayudarles al reacomodo de los anaqueles y no sé se le ponen etiquetitas de colores y cosas así para que a la vista sí, sí allí o bueno o solo pero pues si van allá van a ver productos que ni siquiera manejan no, no, no yo creo que es más efectivo ahí a enseñarles mira cuántos utilizan de estos al mes no, pues utilizo entre 10 y 15 ah, muy bien pues vas a tener 16 uno más del máximo uno más nada más por decir algo por decir de otros van a recibir 100 mensuales qué sé yo es por qué cuando usted nos ofreció esto yo no tenía en cuanto a la dispensación de balanza del curso que está el personal ya tomó su curso de dispensación capacidad sí la tienen y pueden sacar incluso cuántos pacientes tienen con tal medicamento o cuántos o sea en cuanto a eso pienso que colaboran muy bien con el proyecto voy a retomar su ofrecimiento para interpretar ese conocimiento pues digo se me ocurre porque tal vez no se ha llegado al punto para para eficientizar esto yo lo hago créanme de buena fe no no quiero menospreciar su personal ni siquiera lo conozco no, no para nada o sea lo único que quiero es que entre todos pongamos algo para que esto funcione porque mucha gente depende de de estos servicios muchísima gente y bueno ellos tienen derecho a recibir los recursos y el ayuntamiento tiene derecho de ahorrarse lo más que se pueda para utilizarlo en otra cosa respecto respecto de de los denises o el cambio de nombres comerciales a los nombres de médicos ya les había hecho las solicitudes de niños y se las volví a hacer otra vez porque para nosotros es mucho mejor que se ahorre pues esa cantidad hay como dice Camilita este laboratorios mucho muy buenos muy eficaces y no tenemos necesidad de gastar en algunos fármacos más dinero del necesario hay algunos otros que a veces si tenemos que seleccionar ese laboratorio por necesidades o porque no hay dinero pero por supuesto nosotros ya hicimos pertinentemente esa solicitud aquí lo hicimos a Egresos y con a Pacha pero hicimos copia incluso que en el nombre que me hizo se abre el cambio porque me dijeron que se hacía de esa manera entonces yo lo que hicieron es que si no han dado a ver yo primero hay una situación en cuestión del sistema que se maneja para la organización contable en el municipio las requisiciones entran por un sistema el cual ya tiene una base de datos en el caso de medicamentos como históricamente se pedían algunos por marca comercial se pidió que se hiciera el cambio a solicitud precisamente del área de proveeduría que toda la solicitud de medicamentos se haga por la sustancia activa aquí nada más sería analizar algunas excepciones como comenta el doctor cuando los médicos analizan y ellos quieren que algún medicamento sea específico de alguna marca o algún laboratorio porque es el que funciona que es el que menos se gasta en ese caso estaríamos definiendo de lo que sería la solicitud con nombres de la sal porque de esta forma cuando se lanzan las convocatorias a los proveedores o los distribuidores pues obviamente ellos nos van a ofrecer el producto que ellos manejan y en ocasiones va el más barato como normalmente en algunas ocasiones proveería de SIGNA pues tengo tres propuestas este es el más barato pues le adjudican ciertos medicamentos con esa condición y nos llegan medicamentos que realmente les tienen que dar dosis dobles o triples para que le haga efecto al paciente entonces aquí estaríamos de alguna manera contradiciendo una instrucción con una recomendación porque la instrucción es que todas las solicitudes se hagan con los BMS con sustancia activa y la recomendación por otra parte es que algunos medicamentos se adquieran los que por experiencia o por este de alguna manera han funcionado entonces esas serían las dos yo les sugerí también que cuando se hiciera el cuadro básico de medicamentos se hicieran su cuadro básico de laboratorios porque si es cierto en los laboratorios en la gama de laboratorios hay unos más confiables que otros y los doctores saben cuál laboratorio les da más resultado por ejemplo inmediatamente me mencionaron PISA AMSA o sea ellos saben cuál laboratorio les da más resultado que también pongan su cuadro básico estos son los laboratorios que aceptamos ahora la persona que está licitando o el prestador de servicio debe de decir con cuál laboratorio está concursando u ofreciendo su producto cuando yo lo hago en algún lugar que participó nos exigen qué laboratorio o sea yo estoy poniendo la sal ácido acertil sal y silicón pero acá me están preguntando de cuál laboratorio porque sí tiene mucho que ver el laboratorio y desgraciadamente existen laboratorios muy desconocidos muy recientes que no son confiables entonces se le debe de agregar a la requisición el nombre de la sal y de qué laboratorio la uso y ya proveeduría poco a poco se va a familiarizar porque cuando les brinde un laboratorio así totalmente desconocido pues van a optar por otro yo creo que aquí hay que hacer una recomendación precisamente a proveeduría en dos sentidos una a que tomen en cuenta este tipo de propuestas de los participantes de qué laboratorio están sintiendo y otra que en las adjudicaciones inviten a personal de servicios médicos para que ellos si no conocen el tema este se puedan asesorar y el médico pueda decir mira este cuesta tres pesos pero le tengo que dar este tres dosis y este le cuesta cinco pesos pero con una dosis es suficiente entonces ese tipo de criterios en una adjudicación van a ayudar una a nosotros adquirir los medicamentos óptimos y otra también por esa parte optimizar costos porque de alguna manera este estamos adquiriendo lo que necesitamos al mismo precio no siempre va a ser el precio y una participación de lo que comentaba también nosotros dependemos como usted lo menciona de la este capacidad de los distribuidores o de los proveedores porque hay ocasiones que ya cuando proveeduría resigna los productos a un a un participante aun cuando el participante lo cotizó y se supone que si lo cotizó era porque lo tenía en existencia cuando nos mandan la orden de compra resulta de que no nos acaba de pasar hace 15 días con creo que fue los Arlan donde se lo asignan a un distribuidor regional y resulta que ya no lo tengo y volteo con proveeduría y le digo que hago vuélvelo a pedir entonces ya pasó un tiempo en lo que me autorizaron se publicó se invitó etcétera y no me entregó me voy a ventar otros 15 días en volver a hacer el trámite ahora yo me voy a decir no sé qué proveedor sería pero yo lo voy a defender en ese sentido a mí me ha sucedido que por ejemplo me piden cotización de X producto me la piden pero a los 15 días me mandan el pedido y a los 15 días yo ya no sé o sea en 15 días no supe nada nada más me pidieron la cotización la regresé y no supe nada a los 15 días 22 días ya me mandan la orden de compra yo no puedo este y luego más cuando cotizo para gobierno son cantidades grandes ¿verdad? aquí para el municipio son cantidades más chiquitas pero yo cuando cotizo para el estado de Guanajuato o de Querétaro son cantidades grandes y no me contestan nada yo no puedo decir no me toquen este medicamento porque lo cotice porque igual no me lo voy a ganar y ahí se me queda entonces me cae un cliente y yo lo vendo y luego ya me manda todo el día de compra y cuando lo pido yo ya no lo vengo ese es el problema ese es el problema no sé no sé no sé cómo se pudiera solucionar todo este trámite que se sigue es borroso y yo no creo que el proveedor que quede mal lo haga de mala fe es porque cayó un facturante en el lapso realmente son muchos elementos de los que dependemos desafortunadamente para suministrar los medicamentos en tiempo y poco tratamos de que sea la menor cantidad de inexistencias posibles pero siempre con una situación o por otra no no los tenemos yo creo que imposible que tengamos todos los medicamentos necesitaríamos un presupuesto grandísimo y con el riesgo de que se nos caduquen y pérdidas entonces sí necesitamos tratar de optimizar pero en ese proceso de tratar de optimizar podemos caer en alguna falta yo nada más lo que quiero es solicitarles el apoyo sobre todo a otra camarita que está en el comité de posiciones para que se nos dé celeridad en cuanto a la autorización pues de nuestra ¿dónde se nos atoran? pues aquí en el riesgo es que es como es en un viacrucis el que recorre nuestras requisiciones desde que se suma bueno porque nosotros hemos reclamado hemos reclamado desde varias dependencias oye pues está no pues que me lo atoró Tacho por ejemplo y luego le damos a Tacho no aquí se va en 24 horas ya se la autorizó y o sea se van echando la bolita pero habría que darle un seguimiento para ver en donde se atora este ustedes tomar en cuenta que que se pide los martes más de 50 mil pesos los jueves de 50 mil pesos para abajo para que ustedes previamente traten de tener su trámite hecho para que entre el martes o entre el jueves de acuerdo a lo que vayan a pedir eso eso sí tienen que tener muy en cuenta los días que van que van a entrar para que apresurar aquí a la oficina correspondiente oye pregunte porque mañana tiene que entrar todo lleva en un caminito y también las dependencias que tienen en sus días para autorización y recepción de un medio por ejemplo el proverería nos recibe requisiciones los miércoles y jueves entonces tenemos que ir previendo esos días de tesorería que nos autoriza el domingo y martes entonces tenemos que ir tratando primero la revisión de los faltantes después hacer una revisión la autorización en el sistema llevar a firmas el que ellos manden cotizar les regresen las cotizaciones se haga el proceso se invite al comité se recibe el orden de compras por eso sería más práctico hacer un comité si me queda claro porque es un calvario hacer esto cada semana independientemente de todo lo que se comenta de ese calvario yo si quisiera tomar en consideración pues que ya se va a terminar el año y que como te dice nos queda nada más un mes mes y medio para hacer la solicitud de lo que resta de lo que tenemos nosotros y quiero que se aplique porque el año pasado se pasó el tiempo hicimos la solicitud pero finalmente ese dinero que teníamos para la compra de medicamentos no se aplicó como tal y aparte lo que hicimos en diciembre se nos cobró en enero o sea que si quisiera que tomaran en consideración eso y que aparte nos permita que aumente el incremento yo si les pediría si por favor que incrementen este que incrementen el costo pues de cómo se puede decir de las subvenciones porque si me van a si me van a limitar a que nada más se pida hasta tanto y que sean chiquitas y que sean menos de lo que normalmente los meses que se han subido en este año sean menores que incluso el año pasado no le vamos a dar suficiente pues es que en base al estudio de la administración pasada yo creo que en base al estudio que se hizo fue que se recortó porque si hubo como que mucha manga ancha en la salida de medicamentos entonces trató de remediarse recortando el presupuesto pero en base a hacer el cuadro básico acelerar el cuadro básico lo antes posible para tener listo ese pedido que ustedes hemos estado trabajando en todo esto pero yo vuelvo a lo mismo si nos van a limitar en cuanto a la culpa y más ahora con lo que se menciona pues de que se van a ir los pacientes al seguro social entonces yo no tengo oficialmente no, se me permite el comentario el seguro social lo que estamos en pedido no sabemos cuándo entonces creo que la propuesta es seguir trabajando igual no sabemos si para diciembre te vas al seguro no sabemos si para 2021 te vas al seguro o sea al rato del 2020 entonces no podemos estar esperando precisamente por esa situación muchas perquisiciones se han limitado porque no sabemos la fecha no quieren que haya un storm saqueado en la farmacia porque si dentro del 100 diciembre se cierra pues que va a pasar con todo eso no, no, no o sea yo pienso que en su momento nuestra Presidente les va a hacer oficial esto si ni siquiera ha comentado es porque no o sea todo lo falta no bueno no es por parte de la criatura eso yo si quisiera que estuvieran ustedes para los apoyar porque yo no quiero que se limite pues por ese no comentario yo no quiero para vos hay que presentar el cuadro básico porque eso va a liderar muchísimo la compra la va a liderar yo casi estoy segura yo quería comentar y hemos divagar mucho sobre este primer punto y estos puntos son importantes para practicaros en otro momento y en otra ocasión pero como conclusión si me parece bien ya lo que hemos comentado es que ahorita de este primer punto por falta de los cuatro puntos más falta la comisión también de la regidora las dos comisiones por respecto a ellos también yo creo que si no se que tienen pero si con un acuerdo de lo que hemos platicado ahorita y es el primer punto para poder hacer lo que están comentando se acuerda por parte de los servicios municipales se realiza en la primera etapa el cuadro básico de medicamentos elaborado por los médicos que elaboran mejor la frecuencia de enfermedades se detengan y a la eficacia de los productos que ya también conocemos los doctores yo creo que con eso podemos partir para ya hacer las otras requisiciones o las adquisiciones el volumen pero yo creo que este primer punto es importante tomar en cuenta para poder pasar los otros puntos de doctor doctor ¿están de acuerdo en ese punto favor en el ministerio de la fecha perfecto muy bien si si nos pasamos al punto número 2 es estar actual de reembolso desde el inicio de esta administración hasta la fecha correspondiente a pagos por servicios médicos subrogados lo que son coronarios médicos a la fecha hospitalaria y subridos recientes en términos generales doctor ¿cómo vamos en cuanto a 6 millones subrogados sin ningún disminuyendo la cantidad de pagos o la presentación no yo me di a la tarea de traer esa información y mencionarle a nosotros el proyecto que tenemos para el ejercicio de pagar a los especialistas pago de medicamentos pago de reembolsos y hospitalización es un proyecto del cual este hasta el momento se han ejercido 6 millones 826 mil 444 de los cuales se han gastado este 3 millones 848 mil 330 en la adquisición de medicamentos a través de proveeduría este servicios de especialistas hospitalización otros servicios y medicamentos controlados este son 2 millones 2 millones 800 mil pesos aproximadamente y el reembolso a empleados por diferentes tipos de gastos médicos 1 millón 96 mil 90 el desglose de los reembolsos que es precisamente lo que mencionan en este punto tenemos el millón 96 mil 90 tenemos 86 mil 231 que corresponde a reembolsos por pagos de especialistas 135 mil 30 a reembolsos por estudios médicos 636 mil 826 por reembolso de hospitalización 222 mil 161 reembolsos por medicamentos y 15 mil 840 por reembolso de trasladar es lo que tenemos en base a a ver yo le dije que en su totalidad de los reembolsos todos los servicios que se pagan por reembolso eran 3 mil financieros no es de un millón 96 mil con todo con tenemos tres tres formas de hacer un par sería a través de los proveedores de los cuales tenemos convenio otro es de los proveedores que designan proveeduría a través de concursos de licitación y limitaciones y otro es reembolsos a derechohabientes por situación de alguna emergencia de que no había medicamento de que por ejemplo este una cesárea o un parto por default se maneja el hospital regional pero cuando el paciente no decide hacerlo en algún otro hospital se le otorga lo que el hospital regional marca como tabulador y ellos pagan el resto entonces eso que se maneja como tabulador nosotros se tramita como un reembolso a un servicio hospitalario y de esos reembolsos que es un millón 96 mil tenemos cinco tipos reembolsos especialistas reembolsos por estudios médicos hospitalizaciones medicamentos y trasladados y trasladados 6 mil 90 a reembolsos este un millón 248 mil 330 y el de especialistas corresponden a medicamentos que se han surtido por este proveeduría por proveeduría si dos millones si si una pregunta doctor usted comentó que ya habíamos vuelto a tener el beneficio del hospital regional con las cuotas más bajas cuando fuimos con el secretario de salud hace unos meses él nos comentó en ese momento si sabes ver va a ser cuota número 2 por tres meses ya pasaron los tres meses y el convenio nunca se hizo porque en ese trance cuando se decidió lo que se pidió lo que se pidió el secretario de salud se le pidió a la doctora que tratar de que todo nuestro profesional ya sea ya los familiares perdan el seguro popular a través del seguro popular el seguro popular el seguro popular el gasto pues sí pero es que las cuotas allí están bien elevadas sí pero ya si está trabajando en eso también sí respecto de eso también distraje un oficio perdón ¿este punto 3 lo vamos a manejar conjunto con el grupo o el seguro sí el segundo 3 era extremo que sí se iba a bajar pero era por tres meses nada más en el consecuario va a ser por dos meses pero de alguna manera no se llevó a cabo porque ya tengo los ciencias del seguro pero realmente se supone que ahorita la gente cuando va el doctor era enviado o por sus hijos nuevos lleva su porción así nosotros tenemos una campaña permanente de afiliación el seguro popular va con su módulo de afiliación el segundo viernes de cada mes algunos meses no han sentido pero normalmente es el otro incluso el próximo viernes van a ir a hacer su afiliación no tenemos una gran afiliación pero para ellos dicen que es muy buena o sea yo quisiera tener cien o más cuarenta pero ellos dicen que es tan bien porque logramos de afiliación entonces la hemos seguido haciendo incluso hemos recomendado a los pacientes cuando van a nuestro servicio o te van a preguntar acerca de qué es lo que va a ocurrir o a dónde tienen que ir o todo lo demás toda la información siempre hay un tapio pues a que saquen el seguro popular porque pues es un doble de provecho ¿verdad? para todos los pacientes cierto es que en cuanto a eso pues hemos implementado la afiliación ¿sí? y la seguimos haciendo sin embargo cuando yo asistí con el doctor Renato y con la encargada a platicar acerca de cómo nos podríamos manejar y todo lo demás me comentaron de que él no había recibido ninguna instrucción de parte de mis autoridades y que por lo tanto no me podían bajar el nivel entonces yo le dije de qué manera podemos hacerlo porque yo necesito bajar lo más que se pueda y llegamos a varios recuerdos que ya se los hice saber incluso a mi personal también le hice un memorazo para darles instrucciones de que si el paciente tenía seguro popular no tenía por qué darle una hoja de pase porque con esa hoja de pase pues se mueva se le daban más una hoja de interno o sea cuando un paciente asiste ya la humana se da dos horas una que es un pase y que sirve para que se haga toda la numeración de los gastos que se hacen para el servicio y la otra que es en donde se dice qué es lo que tiene el paciente y por qué va entonces nosotros mandamos a la interconsulta al paciente si tiene seguro popular pero ya no con el pase de esta manera nos benefician a alguien que no cobra ya eso es la hoja lo platicamos sin embargo para ellos a veces es un poco difícil que si tiene seguro popular algunas cosas no entran en los causas o en los diagnósticos que si comprende el seguro popular y al no comprenderlos entonces si nos tienen que cobrar tuvimos el caso de un paciente que incluso nos cobraron finalmente como 18 mil y tantos pesos sin embargo el costo es muchísimo más hablé con las autoridades ahí pues y con la encargada y me dice si efectivamente si cobramos porque yo les reclamo que ahora hasta el bloqueo epidural me lo estás cobrando y yo tenía entendido que eran algunos paquetes o algo sí son paquetes en tres cosas nada más repartos necesarias nada más en todo lo demás entra a lo que está en el protocolo de seguro popular entonces si los diagnósticos no están dentro del seguro popular no pueden tener la insuficiencia penal no lo comprende el seguro entonces en esos casos nos van a cobrar todo lo que sea o origine esa patología y eso es lo que pasó en algunos pacientes porque les digo no sé si un cuento no no le revisé y todo lo demás incluso pues aquí la traigo ¿verdad? de 120.000 que casi no voy para atrás y eso me obligó a revisar incluso lo de otros años y este y pues hay algunos meses que también han repuntado así o sea 100.000 105.000 79 66 desde muchos años entonces tenemos más o menos un promedio este es el más alto de nuestros promedios mensuales pero me dijeron que nos hicieron un descuento como de 80.000 por la situación pues de 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 sorprendentísima de todo lo que realmente como es el nivel 4 nos hicimos por más caro incluso yo que me quedé con un con el sorprendente esto y vamos a ver no más eso sino también lo que es este para la de la salud no se nos estaba así si nos interesa que la de 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 tenemos su seguro popular para que cuando era el para recibir atención que está la bien se 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 acepta de buena manera que ustedes tienen que darle como trabajador de asistencia por supuesto la tenemos en una cinta esa se paga es igual como pagar un seguro social y hay primero segundo tercer nivel y aquí también la secretaria de salud del primero segundo y tercer nivel y nos han tocado excelentes manejos quirúrgicos sobre todo en tercer nivel si es en el hospital civil o en su equipa no algo muchos muy buenos en los que el paciente queda satisfecho porque no nada más nos conformamos con mandar al paciente sino que lo seguimos para ver dónde va qué te asistieron qué te dieron qué ocupas pues así lo hemos estado haciendo yo no sé si hay un punto para explicar la zona pues si se cambia el tercer pues insistir en que los papinos de nivel o cómo se dice para que los cobren tanto porque por ejemplo pues veo que siguen cobrando nueve mil pesos por cesárea no sé si se me duda que es alto para hacer yo sé que una cesárea vale más pero por ser regional yo como que espero que no la bajo porque es de lo más cercano o en su momento o en su momento sus auriculares o en su momento dado sus auriculares tienen nueve meses para sí porque si últimamente en julio agosto y septiembre hay varias cesáreas y no dice aquí si fue en el regional o en otro lugar simplemente dice se pagó lo correspondiente si yo como mi lucho ambiente de subirme con mi esposa lo llevo al regional en el regional nueve mil pesos y lo pago el interno si no hay un interno privado el interno me van a pagar las cantidad y el interno me va a dar por eso digo que aquí no dice si fue en otro hospital o fue en el regional pero de tu habla salió un nueve mil y es una situación que es como ganancia de esta pues para los pacientes porque si fuera en otra institución como dijiste o el seguro social todo lo va a dar el salón ni como van a apoyar por más nada más aclarando en esta parte de los reembolsos del total que tenemos simplemente más del 63% es en reembolso de hospitalización y aclarando que en los reembolsos la mayoría son la solicitud del derecho a viente como menciona el doctor yo prefiero que mi esposa se alivie en un hospital particular y me le otorguen lo que marca el tabulador como reembolso la mayor cantidad de estos reembolsos es la solicitud del paciente no es porque no tengamos como darle el servicio y se le otorga el reembolso y cabe mencionar que en ocasiones nos es más económico pagar los 9 mil pesos por fuera porque el regional muchas veces si las cesáreas son días de habitación etcétera etcétera nos están desplazando todo y rebasa eso cobramos y en caso de que bajara el regional sus cosas en casa nosotros también les pagaríamos menos de tal forma que les convencería mejor la comida no dice costo no dice cantidad no dice el porcentaje el nivel si el nivel son muy cosas los niveles son muy muy cosas lo que es la cantidad de tal forma que si baja pues a los a los pacientes tal vez les convenga mejor operarse ahí o hacer o ser y tratar de escoger pero van a tener menos de la pobre pues ya agotamos el punto número 2 y el punto número 4 y ya nos hagan el punto número 4 es a base del programa turista para atención o popular de cáncer de sedes y cáncer de troste recordando un poquito bueno el mes de julio la persona presente me envió una persona originaria de aquí de Patizán que es médico junto con un médico ginecólogo ellos tienen la oportunidad de hacer una 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 detección de cáncer de seducción a la población en general entonces nos pidieron en sedes y estamos pues trabajando en el proceso contacté al doctor y estuvimos platicando acerca de eso y más porque anteriormente nos estaba solicitando un examen que nos resultaba un poco más caro de lo que nosotros habíamos presupuestado entonces este platiqué con él y le dije la cantidad de pacientes que tenemos en edad de riesgo varones en edad de riesgo en el caso de prórrobo para padecer cáncer de próstata o hiperplasia prostática y vimos que de acuerdo a la solicitud que nosotros hicimos a recursos humanos y que lo regresaron como contestación fueron de 296 personas incluyendo varones de 50 a 75 años o más el doctor me comentó incluso que se podría y sería conveniente retomar incluso los de 45 46 47 hasta los 50 pues pero lo que son de mayor riesgo si no participamos de acuerdo de lo que son protocolos internacionales de salud en el varón entonces yo me permití hacerles este oficio que les voy a entregar y que se los voy a se los voy a leer pues para que vean qué es lo que se ha hecho dirigido a el doctor Héctor Medina Robles como presidente del presidente de la Comisión de Salud aquí estoy yo por medio del presente informa usted de los avances de la planeación del programa de salud por una masculinidad saludable en donde se contactó al doctor José Andrés Olivo Garte un olólogo de Patitiense que desea colaborar en dicho programa punto número uno se obtuvo una base de datos de 296 varones trabajadores de las diferentes dependencias de 50 a 75 años o más número dos está conveniando el costo del laboratorio conseguido hasta ahorita el de 170 pesos por lo que se estima que solo para los mencionados de trabajadores es una suma de 50.320 pesos además de otros insumos que sean alejas o el uso de otras cosas punto número tres nos encontramos en el proceso de elaboración de cuestionarios de detección de signos y síntomas que fue lo que yo no consulté todo para eso estudié todo lo que es esta patología y consulté incluso a la Secretaría de Salud y lo que están haciendo en cuanto a cuestionarios y este pues yo quise ampliar ese tipo de cuestionarios porque para mí pues no me resultaban como muy completos y se lo manifesté a ese doctor que dijo que sí que íbamos a trabajar en cuanto a esto y este y a los protocolos pues que hay internacionalmente otro de los puntos es que se determinó realizar una plática previa del personal para saber qué es lo que íbamos a buscar desde dónde iban orientados todos los de personal de nosotros y todos los que quieran colaborar con nosotros y una vez elaborado lo anterior someter la consideración de oficialía mayor de administrativa que desde donde nosotros dependemos y que en anterior plática nos manifestó que tenía positivamente a considerar esta campaña para ver la responsabilidad de todas maneras también con el administrador porque tenemos una partida que es para la ciudadanía aparte de lo que nosotros tenemos para nuestros televidentes entonces vamos a tratar de combinarla y si queremos pedir pues esta autorización de primera mano sería una cantidad aproximada de estos aquí hay un punto que está claro primero que esa cantidad va a relacionar con todos los pacientes potencialmente en la edad de 10 pero a lo mejor no todos van a acudir porque va a ser no, aquí ya tenemos pacientes por eso se va a hacer y la segunda abrirlo también a la ciudadanía cuando usted la ciudadanía ellos preparan su propio estudio los doctores nosotros tenemos un presupuesto para la ciudadanía en pequeño pero solo tenemos nada más tenemos que seleccionar bien a los pacientes de que sea verdaderamente pues con factores de riesgo o que es en la edad de riesgo ¿dónde nos podemos realizar ese campeonato? pues este queremos hacer el noviembre porque noviembre es el mes del varón incluso yo les había enviado un oficio a oficialía mayor pues explicándoles pues de todo lo que incluso en comisiones del estado y federales se manejaba para mejorar la salud preventiva de la salud ¿tiene una fecha de cuántas? tengo que coordinarlo con el doctor que me dijo que a medida de un mes nada más sí quiero decir pues que todo esto que está sujeto a un informe de la oficina y respecto a los programas orientados a la salud de la mujer nosotros tenemos ya nuestra atención permanente ahí porque tenemos ginecólogo y solamente quiero referir que por ejemplo en Papanicolados se han realizado 96 Papanicolados por servicios médicos municipales y 15 también con parte de nosotros a nuestros adolescentes pero orientados hacia seguro popular que eran pacientes que eran seguro popular de estas muy pocas pacientes algunos salieron con lesiones leves o docentes como agimitis y este una se mandó nada más a las clases a la clínica de las clases del hospital regional y otra más decidió hacerlo con su voto entonces son los únicos me parece que es bajo pues la cantidad y que nosotros tenemos cubierto en cuanto a nuestros derechos orientes el servicio si si quisiéramos hacerlo así hacia la ciudadanía si necesitaríamos otro tipo de manejo pues o un colposcopio que los proporcionen o ver ahí si tenemos que evaluar porque pienso que la Secretaría de Salud también abarca bastante en cuanto a protección para la relación de las clases de células y platicamos con el doctor con el ginecólogo este y nuestro ginecólogo también platicó con el doctor y estuvimos viendo pues que que es lo que se hacía como se hacía el ginecólogo pero de todas maneras lo vamos a tomar en cuenta para si en el futuro se tuviera que hacer algún otro tipo de campaña con mucho gusto lo hacemos pero les quería manifestar pues que dentro de nuestros servicios tenemos cubierto eso incluso tenemos el apoyo de un laboratorio de histopatología que es el que nos hace los papanicolados para las pacientes que no tienen seguro popular y una de las razones por las que no tienen seguro popular o a veces no pueden ir al seguro popular es porque tienen otro tipo de servicios entonces eso es lo que si, si tienen seguro Susana si entonces eso es lo que quería mencionar si tenemos un acuerdo de acuerdo de que se probablemente en el gran segundo en el gran en el gran en el gran en el gran este de realizar el si es el 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 si la nada más este dos puntos uno yo creo que había buena disponibilidad en México otra los días que va a estar esta campaña y cuantos pacientes puede atender por día para determinar cuantas pruebas vamos a solicitar y si esas pruebas están de entrega inmediata porque obviamente tendríamos que hacer el requerimiento y pasar por todos los procesos de adjudicación para que nos estén entregando las pruebas en tiempo dentro de la primer quincena estaríamos en condiciones de pedir las pruebas esta semana para que la siguiente las trabaje roberguía y posiblemente lo que se entreguen la ciudad y el doctor también me comentó que trabaja en otra institución y de todas maneras que con mucho gusto insisto insisto lo haría cualquier día de noviembre pero nos marcó así como que algunos y entonces me trajo por ahí de acuerdo porque yo le dije si nada más puedes ver como máximo 60 a 80 pacientes por día nosotros podemos agilizar mucho con nuestro protocolo de revisión hacer los cuestionarios a los pacientes en las dependencias o sea en muchísimo trabajo en muchísimo trabajo porque a lo mejor hasta convencería es que en la verdad un médico lo que se o ver servidores de me gusta la pena si fuera que no se lo vamos a hacer vale la pena porque los hombres están muy discriminados en cuanto a eso no se repitan entonces vamos a llegar a eso yo creo que tenemos un turno o sea un turno o sea que es así ya se nos acuerda si 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 nos interesa llevar a Zacatán si estamos muy discriminados tenemos cáncer la mamá la cáncer la cáncer hay mucho cáncer tenemos pacientes con cáncer de pacientes de pacientes de pacientes de que los pacientes son más graciosas a finalizarse ¿por qué no se va? por eso por eso es ideal consideramos todo lo que es a nivel federal y estatal también como de deseo de proporcionar la presión a la salud no se si pasamos por ciento bien vamos a adoptar los puntos de tres pasamos al punto cuarto que son puntos bajos ¿cuántos bajos se están teniendo un punto bajo? no pasamos al siguiente punto que es la torsura muchas gracias siendo las 14 con 48 horas del día el 19 de octubre vamos por desgrada la 14 sesión de la presión de la de salud en el sesión de la presión de la presión agradezco a las personas de la presión